La carta en la cartera. Madre mía, qué pedazo de efecto. Bueno, bienvenidos a la magia del Holdout, del Antonio Romero Holdout. Quiero hablaros de la carta en la cartera. Para mí es uno de los milagros de la cartomagia. La planteo normalmente de la siguiente manera. Termino la ambiciosa y como final, como encor de ambiciosa, realizo la carta en la cartera. Vale, hasta ahí todo perfecto. Clásico, por así decirlo. Pero ahora viene lo importante. Le digo al espectador, te lo voy a repetir. Y ojo, que aquí casi que me meto en un pequeño problema, que es la magia del reto. ¿Y por qué? Porque la magia del reto es la magia de lo más fuerte que hay, pero tiene un problema, que cuando planteas un reto hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo dejando las expectativas altas. Es decir, si tú planteas un reto en la magia, pero luego cuando lo cumples está por debajo de las expectativas del espectador, algo falla, se te cae. El efecto es malo, flojo. Hay muchos ejemplos, pero vamos con el que vamos. Le dices al espectador, te lo voy a repetir. Y gracias al Holdout lo puedes hacer, puedes plantear ese reto, le puedo decir al espectador, atento otra vez, mira, que la carta va a volver a viajar a la cartera. Va a volver a viajar. Nada en mis manos, muy claro, perdida en la baraja. Pese a ello, va a viajar. Y esto es gracias al Holdout. Gracias a la magia del Holdout. Vamos a verlo a continuación. Te voy a hacer un Holdout muy especial. Quiero que por favor, elijas una carta. Y para que tu carta sea única en el mundo, me la vas a firmar. Fírmala ahí. Por la cara. Grande. Que se vea. Perfecto. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, perdemos tu carta, colócala por aquí. De tal manera que quede bien perdida el abraz. Cortamos un poquito, mezclamos, que puede estar en cualquier lugar la carta. Por ahí perdida. Muy bien. Nada en mis manos. Nada por aquí, nada por aquí. Pero una pregunta. ¿Qué prefiere esto? ¿Las tarjetas de crédito o el cash? El cash, ¿verdad? Pues me voy a jugar mi cash, mi dinero, a intentar hacer viajar la carta de la baraja a la cartera. Atención. Y yo creo que sí, que en el interior de mi cartera hay algo. Una carta que tiene una firma, que efectivamente es el dos de corazones, la carta que habías elegido. Como acabas de ver, hemos introducido muy claro la carta en la baraja. Se mezcló, podíamos haber dado incluso la baraja a mezclar al espectador. Mostramos nuestras manos vacías, enseñamos que no llevábamos nada en las manos, sacamos la cartera y de ahí salió la carta firmada por el espectador. Y todo esto gracias a las características, a las cualidades de este holdout, que nos permite hacer estos milagros y además prácticamente rodeados de gente y en cualquier condición o condiciones. Si queréis saber un poquito más de esto, queréis preguntarme, ya sabéis, en mi página de Facebook, que es Antonio Romero Magic, podéis poner todas las preguntas que queráis, podemos hablar de la magia del holdout y ya, si tenéis más interés en ello, en mi página web, que es romeromagic.com, podemos hablar más a detalle de ello. Hay muchos ejemplos del uso del holdout, hay muchos vídeos por descargar y hay mucha magia con este increíble aparato que es el holdout. Gracias por ver el video.